Para hoy, en Dulzuras, te enseñaremos a preparar un delicioso baño de chocolate, para que les pongas un toque especial a tus tortas y postres. Primer paso. Coloca dentro de un recipiente 5 cucharadas de toddy. Agrega cuarta taza de azúcar. Añade una yema de huevo. Y con ayuda de un tenedor, procede a mezclar estos ingredientes. Mientras lo haces, agrega una cucharada de margarina derretida. Por último, añade 3 cucharadas de leche en polvo. Lo importante es mezclar muy bien todos los ingredientes. A continuación, coloca dentro de una sartén y al fuego, la preparación del chocolate bien mezclada y procede a cocinarla. Mezcla esta por algunos minutos más, hasta que se vea el fondo del recipiente. Como verás, la salsa de chocolate quedó lista. Utiliza esta para decorar tus tortas y postres. Y endulza tu vida y la de tus seres queridos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.